¡Hola, hola Coca-Cola! Bueno, hoy es 31 de diciembre, este es el último video del año, ya me di un bañito, así que ahora voy a prepararme, estoy en Barceloneta, voy para casa de mi familia en Cabo Rojo a pasar la despedida allí, así que te voy a llevar conmigo por el camino a ver qué hacemos hoy, así que te veo en un rato. ¡Felicidades! ¿Ustedes quieren ver dónde está el gato? El gato de esta casa que se llama Jack. Mira esto. Encima de la nevera durmiendo dentro de una bolsa. ¿Sabe que yo estoy hablando al lado de él y él ni se ha despertado? Ni se ha despertado, mira. ¡Meow! ¡Hermoso de mami! ¡Hola! ¡Bello! ¡I love you! ¡Abajo! Vamos a dejarlo tranquilito que ahí está sin molestar. ¡Adiós, baby! ¡Adiós, baby! ¡Gracias! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Bueno, estamos en casa de mi tía y hasta mismo quedan como 3 o 2 minutos para llegar el 2019 Así que espero que no haya mucho revolucionario, o bueno que sí que haya mucho revolucionario en la calle Los veo ya mismo ¡Uno! ¡Felicidades! ¡Me la aportan bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que mucho! ¡Mamayita! 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 ¡Ah, Dios mío!